Bueno, estas son las instrucciones para poder programar la televisión para que suba y baje el volumen cuando tiene el recibidor modelo Hopper. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la parte donde está la casita y le damos un clic aquí y entonces la tele va a aparecer esto. En él nos vamos aquí a donde está el menú con las flechitas, con esta flechita de aquí, nos vamos a ir primero hasta arriba y nos vamos a menú. En menú ya apareció esto y nos vamos a ir con las flechitas igual hasta la parte donde dice settings o ajustes si está en español, que es este. Bien, ya que está así en rojito le vamos a dar un clic en donde dice select y va a aparecer esto. Cuando aparezca este menú nos vamos a ir igual otra vez con las flechitas, con esta flechita de aquí, de este lado, nos vamos a ir a la parte donde dice remote control o control remoto, que es este. Ya que estamos aquí le vamos a dar otra vez un clic en select. Y va a aparecer esto, ¿verdad? Entonces, aquí donde dice devices nos vamos a ir al TV para escoger el modelo de la televisión. Le vamos a dar un clic y aquí nos va a dar estas opciones. Vamos a agarrar la primera opción, la de hasta arriba, la que dice TV Pairing Wizard. Y ahí le voy a dar otra vez clic en select. Ahí está. Cuando nos salga esta pantalla vamos a escoger la marca de la tele. De este lado están las más populares. Pero si no le encontramos nuestra tele aquí, simplemente nos vamos a la letra, le damos un clic. En el caso de la mía es una LG y buscamos ahí la marca que diga LG o LG. Aquí está. Le voy a dar un clic en select. Y le damos en next. Le vamos a dar otro clic aquí. Next. Entonces, ahí es donde empieza a hacer todo el proceso de búsqueda. Lo que vamos a hacer aquí, ya cuando estemos en este punto, simplemente subimos y bajamos el volumen de nuestro control remoto. Si sube y baja el volumen en la tele, quiere decir que ya está todo listo y simplemente le ponemos finish. Y ya la programó. Entonces, después para salir de este menú, simplemente le voy a back. Le doy el botón de back muchas veces. Y ya me va a sacar. Si ya está programada, aquí voy a poder prender y apagar la televisión usando este. Ahí está. Se prende y se apaga. Y también vamos a poder subir y bajar el volumen. Tenemos que tener, si el botón no está respondiendo, también otra cuestión puede ser de que simplemente hay que apretar de los botones de al lado, el que dice SAT. Este siempre lo tenemos que apretar. Siempre este botón que dice SAT, el que está al ladito, ahí está, este primero, siempre lo tenemos que apretar porque es para que controle el recibidor. ¿Verdad? Entonces sería la manera, voy a probar el volumen. Ahí está funcionando el volumen. Bajar el volumen. Eso es todo. La forma de programación es la misma, solo tenemos que escoger qué tipo, qué marca de televisión es la nuestra. Sería la manera de programar el volumen y apagar y prender el televisor con el recibidor hopper con este tipo de control remoto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!